Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Es un honor intervenir por primera vez en esta comisión. Desde el Grupo Parlamentario Podemos en Comú Podem en Marea queremos manifestar nuestro apoyo a la población saharaui, privada de derechos de autodeterminación y de libertad a lo largo de las últimas cuatro décadas. Como ha dicho nuestra compañera de Esquerra Republicana, hasta el 75 la población saharaui integraba la llamada provincia 53 y tenía nacionalidad española. Pero desde que en dicho año Marruecos invadió el Sahara Occidental, la población saharaui se ha visto privada de su derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional, a pesar de tratarse de derechos consagrados por la resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 14 de diciembre de 1960, a todas las antiguas colonias. Creemos, por tanto, que el Estado español tiene una responsabilidad histórica y una deuda moral con este pueblo, puesto que se trataba de ciudadanos y ciudadanas españolas hasta el 75 y porque, como potencia administradora, éramos el país responsable de un proceso de descolonización que jamás ha concluido de manera positiva, puesto que Marruecos ha desoído las reiteradas resoluciones de la ONU al efecto, así como las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, no habiendo posibilitado jamás la libre determinación de este pueblo. A día de hoy, el Código Civil establece tres plazos distintos para adquirir la nacionalidad por residencia y el pueblo saharaui se encuentra enmarcado en el plazo general, el más largo de todos ellos. Este grave comparativo respecto al resto de los países que han mantenido una relación histórica con el territorio español carece de toda explicación, más aún teniendo en cuenta el especial caso de este territorio. Consideramos, por tanto, positiva la presente propuesta no de ley realizada por el Grupo Mixto a Propuesta del Partido Compromís y anticipamos nuestro apoyo a la misma. Además, en cuanto creemos necesario conceder a la población saharaui los mismos derechos que a los otros pueblos con relación histórica con España, en espera de que se reconozca a la población saharaui el derecho soberano que merecen todos los pueblos, así como la integridad territorial del Sáhara Occidental, proponemos añadir a la presente proposición no de ley la siguiente enmienda de adición, modificar el artículo 23b para eliminar el requisito de renunciar a la propia nacionalidad de origen para obtener la nacionalidad española por residencia. Por tanto, la nueva redacción del artículo 23, párrafo B del Código Civil sería que la misma persona declare que renuncie a su anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los naturales de los países mencionados en el apartado 1 del artículo 24, los sefardíes originarios de España y la población saharaui. Gracias.